Intentaré ser breve. Buenos días a todas y a todos. Yo les vengo un poquito a concretar lo que ha dicho Segura, cómo lo llevamos al aula, un poco esbozarles los programas, ya está tarde hablaré un poco más en tutoría de cómo lo hacemos, de la importancia que le damos al plan de acción tutorial y que debe ser algo fundamental, lleno de contenido, de sesiones. Tenemos que trabajar muy intensamente tutores y equipos psicopedagógicos o de orientación, no sé cómo los llaman aquí, y aprovechar de verdad ese espacio que es el espacio que genera que cambian las cosas en un centro. Al hilo de lo que acaba de decir Segura con el tema de si funciona o no, yo solamente quiero apuntarles dos cositas. Y es que estos programas han sido evaluados, hay tesis doctorales detrás, muy rigurosas en condiciones adversas en algunos casos, también con población normalizada, tanto en primaria como en secundaria. Y a través de los resultados de esas investigaciones, todavía nos asentamos más, nos afianzamos más en que el programa funciona. En primaria hay dos tesis doctorales, una se hizo en un barrio muy conflictivo de Valencia, la otra se hizo en la Universidad de La Laguna, con niños y niñas sordos, profundos, integrados en aulas normales, en el que había un nivel de conflictividad muy importante. En secundaria yo la he realizado con adolescentes, con una muestra muy grande, de unos 650 alumnos y alumnas, de cuatro municipios distintos de la provincia de Barcelona. Y allí había de todos centros muy conflictivos, centros normales y corrientes, y además tuvimos la suerte de poder hacer lo que llamamos un grupo control, es decir, institutos con las mismas características, que no conocían el programa y que tuvieron la amabilidad de permitirme pasar las mismas pruebas. Por lo tanto, no solamente teníamos el contraste de lo que ocurría cuando aplicábamos el programa, sino comparándolo con población muy similar a la que el programa nunca le llegó. Y los resultados son muy buenos, pero como decía Segura, porque necesitan ser aplicados de forma estable y sistemática en el tiempo. Es como aprender a leer y a escribir. Si queremos cambiar y queremos que sean personas que tengan una buena comprensión lectora, que sean personas que expresen lo que sienten o lo que piensan, pues necesitamos toda la secundaria, desde primaria hasta secundaria, para enseñarles a leer y a escribir. Pues para que haya un cambio, un crecimiento en lo que me conozco, que es el ser persona, y en cómo me relaciono, pues que menos que dos cursos escolares, dos en primaria, dos en secundaria. Y además empezar desde infantil. El programa contempla establecer ciertas bases desde la educación infantil, aunque después de manera más sistemática ya propone todas las sesiones entrados en primaria. Eso era un poco por retomarlo con él. Yo, la verdad, hice la tesis y siempre lo cuento, porque yo aplicaba el programa con poblaciones muy diversas. Todavía hoy lo aplico con alumnados de primaria y de secundaria, pero lo he aplicado con drogodependientes, con delincuentes, con personas analfabetas que recibían ayudas económicas a cambio de una formación. Y la sensación que yo he sentido es la que hemos sentido todos los que hemos aplicado al programa alguna vez. Y es que notas que empieza a cambiar algo en el aula, en el contexto, en las relaciones entre las personas que estamos allí dentro. Tú dices, aquí pasa algo, no puede ser magia, porque no se trata de magia, ¿no? Lo que cambia es el clima, lo que llamamos el clima del aula. El clima es más afectivo, hay más respeto, hay más tolerancia. Me siento capaz de decir cosas que son mías como persona, más allá de que sea la profesora o de que sea el alumno o la alumna, ¿no? Yo les contaba anoche cenando, ahora estoy en un tercero de eso muy movidito, que yo los prefiero, sinceramente, a estos grupos a veces muy pasivos que tú dices, ¿cómo haces, no? Para sentir que están vivos, ¿no? Y además a las ocho de la mañana, un viernes, que es una hora un poquito dura, ¿no? Y este año tengo al contrario, tengo un grupo, un tercero muy movido. Ya hablábamos precisamente, hay una unidad en el programa en secundaria que tiene que ver con el pensamiento causal y con la formulación de los objetivos, qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Y es una lección, pues claro, que es hablar del yo, de hablar de lo que yo quiero como adolescente, como joven. Y una... Bueno, llevamos tiempo trabajando, estamos en febrero, no hemos empezado a trabajar ahora, estamos trabajando desde principios de curso. Entonces se empieza a notar en ese ambiente de respeto, de, bueno, me siento capaz de decir lo que pienso, lo que siento. Y un alumno, de los buenos, de los académicamente muy potentes, ¿no? Empezaron a decir los demás, ah, pues yo quiero... Una me dijo, dice, yo lo que quiero es pasármelo bien. Que era un poco lo que decía él esta mañana, el hedonismo, ¿no? El divertirse. Otros, pues que querían algún día irse de su casa, algún día, no sabemos cuándo, yo les digo, prepárense, hasta los 31, 32 la gente no se va. Así que llévense bien con sus padres, por si acaso. Otros, terminarla eso, algunos ya tenían claro lo que quieren hacer, qué bachillerato quieren hacer. Y este me dijo, dice, bueno, yo sí sé lo que quiero hacer, pero no lo voy a decir porque es un poco cursi. Y yo le dije, bueno, si no lo quieres decir, pues tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero si quieres, estamos dispuestos. Dice, bueno, sí, es que yo quiero ser rapero. Y le dije, ah, si quieres ser rapero. Dice, sí, claro, y eso suena un poco cursi. Y le dije, ¿por qué es cursi? Un rapero es una persona que sabe de música, que tiene una cierta mirada social hacia los demás, hacia el entorno, que sabrá escribir y hacer que rimen, porque los raperos hacen que rimen lo que dicen. Y música, tiene que tener cierto sentido de la música, ¿no? Y del ritmo, de la creatividad. Digo, no me parecen cosas superficiales, ni cursis, me parecen cosas muy bonitas. Y el mundo necesita, igual que necesitamos médicos, o abogados, o científicos, o albañiles, necesitamos músicos. Y él me miraba como diciendo, ¿en serio, esta tía no se burla? Claro, y me imagino el discurso en la casa, ¿no? A mí se te ocurra con las buenas notas que tienes y tal. Pero es verdad que se lo decía, en serio, ¿por qué no puede ser un gran músico? Y anda que no ganan dinero si llegan a ser famosos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que produce el programa. Que ellos hablen del yo. Yo me siento, yo pienso, y además que discutan entre ellos, claro, no son clases silenciosas, son clases bastante animosas. Pero no nos tenemos que mandar a callar en el sentido de, cállate, tú, no, no, sino, déjalo que hable, déjalo que hable, es su opinión. Y eso yo creo que es una cosa súper enriquecedora que produce el programa. Por eso se llama un programa de competencia social. Es verdad que lo último que trabajamos son las habilidades sociales entendidas como lo ha explicado él. Desde lo que yo pienso, desde lo que yo siento y desde lo que yo valoro, yo te voy a decir esto, desde ese respeto, buscando ser justa y eficaz en la relación contigo. Entonces, a todo eso es el etiquetado que en psicología desde los años 80 ya llamábamos competencia social. Ahora ha entrado en educación con fuerza, pero era una cosa que ya trabajábamos en psicología, y en psicología educativa concretamente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la competencia social en el aula? Dicho rápidamente, aprender a relacionarse, haya o no conflicto. Porque muchas veces se ha relacionado la resolución de conflictos, que entramos con el cuchillo en el aula, entonces, soy experta en resolución de conflictos. Intentamos aprender a relacionarnos cuando hay conflicto y cuando no lo hay. Da igual, es un elemento más de la convivencia. Ahora, cómo lo afrontamos es una de las cosas que sí que va a tener en cuenta el programa. Otro objetivo de la competencia social es precisamente esto que les decía, mejorar el clima del aula. Y ustedes saben que hay dos tipos de clima, un clima es el afectivo, este que les cuento, ¿no? Que normalmente se da cuando se aplica el programa y normalmente la aplicamos en tutoría. Cuando hablamos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos. Pero eso sabemos que produce un clima posterior o secundario que es el clima efectivo. y es que es el que produce y es el que produce la mejora, favorece las condiciones de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una profesora de inglés nos decía en Tenerife en un instituto hace muchos años cuando empezamos a trabajar el programa, de las tres horas, de las tres sesiones que tenía con un grupo, dice, yo dedicaba dos al programa de competencia social. porque después en la hora que me quedaba de inglés aprovechaban lo que no habían aprovechado cuando no aplicaba el programa. Ese es el clima afectivo y efectivo. Produce los dos. Y además, pretende mejorar la capacidad para convivir dentro del aula, claro, y fuera del aula. No se puede quedar en el momento de tutoría cuando doy clase con... El programa lo que busca es que sea una filosofía, un lenguaje común que esté dentro del proyecto educativo de centro y que todo el mundo, alumnado, profesorado, PAS, personal de administración, todo el mundo lo conocemos. Todo el mundo sabe lo que es la asertividad. Que hay unas personas responsables de aplicarlos, por supuesto. Pero es que detrás de mí viene la de inglés y dice, ah, hoy han estado trabajando valorar las consecuencias. Muy bien. Y coge y empieza a proponerles un ejercicio en lengua inglesa en el que el protagonista tiene que pensar las consecuencias si se va o no se va de vacaciones con unos amigos. Que después en el recreo ha pasado algo y en vez de, bueno, de resolverlo como podemos, hacemos una reflexión utilizando algunos de los elementos del programa o cómo nos hemos sentido o cómo, qué fue lo que pensamos o qué es lo que estamos valorando para que ocurriera lo que ocurrió y cómo resolvemos esto ahora. cómo sanamos nuevamente la relación con las personas que han tenido que ver con ese conflicto. Eso es lo que está buscando el programa. ¿Hay alguien responsable? Sí, pero se generaliza a todo el clima del centro. Por eso busca implicar a toda la comunidad educativa, incluida la familia. Tenemos experiencias muy bonitas y muy estables en infantil y primaria. En secundaria no nos ha ido tan bien. Como somos optimistas seguimos convocando a las familias en secundaria e intentando hacer aproximaciones, encuentros de vez en cuando y bueno, van dando por lo menos el acercamiento entre los adultos porque a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero tenemos dificultad con la familia o la familia con nosotros como nos vemos, como se lo digo, ¿no? Como le digo esto de su hijo o de su hija. Pues el programa como tal lo que busca es eso, implicar a toda la comunidad educativa. Una mamá de primaria, en el programa de primaria hay unas preguntas mágicas que ahora les comentaré por encima. Son mágicas porque nos ayudan a relacionarnos, nos ayudan a llevarnos bien con todo el mundo porque claro, en primaria pues la magia ustedes saben que funciona muy bien. Y en el colegio este en Tenerife con el que llevamos muchos años trabajando y formando a la familia al mismo tiempo que trabajamos en el aula, me decía una madre, Juani, mis hijos están hasta aquí de las preguntas mágicas porque ella se lo tomó muy a pecho y le dijimos llévate las fotocopiadas y las pones en la nevera con un imán y en vez de decirle a los niños ¿qué tienes que hacer ahora? ¿no tienes que hacer la maleta para mañana? Pues venga, ponte a hacer la maleta, mira la agenda. les decimos que los niños se hagan las preguntas mágicas darles ese momento de decir pensar antes de actuar que es como trabajamos todo el tema de la mediación verbal es como nuestro pensamiento organiza el comportamiento y lo conduce de una manera determinada y entonces claro la mujer se lo tomaba muy a pecho y entonces le decían a los hijos bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? entonces los niños tenemos que hacernos las preguntas mágicas entonces las preguntas mágicas la primera es ¿qué tengo que hacer? entonces me coloca para saber hacia dónde me dirijo ¿qué tengo que hacer? pues preparar la maleta para mañana y entonces nada pues hacía eso ¿qué tenían que hacer? tenían que irse a hacer la cena o a ducharse y la mujer lo hacía con tanto con tanta fuerza y con tanta ilusión que en una de las sesiones porque nos vemos una vez al mes me decía Juan y mi hijo dice que están hasta aquí las preguntas mágicas que en clase las preguntas mágicas en el recreo las preguntas mágicas y ahora yo también las preguntas mágicas ¿qué cuándo se acaban las preguntas mágicas? ¿por qué? porque en ese interés de darle al niño o al joven cierto protagonismo al mismo tiempo cierta responsabilidad no podemos estar todo el rato dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo tiene que haber un momento en el que nos sentemos y digamos piensa toma ciertas decisiones y luego actúa es una de las cosas que busca el programa es un programa preventivo y educativo por eso trabajamos en educación y trabajamos con todo el grupo en el grupo pueden haber dos o tres agresivos que nos fastidian la clase en algún momento puede haber cuatro o cinco normalmente muchos más que agresivos inhibidos chicos y chicas o niños y niñas que pasan desapercibidos completamente porque no tenemos con ellos problemas de conducta ni de comportamiento entonces de esos no sabemos nada sin embargo sabemos por las investigaciones que son los alumnos que primero se benefician del programa porque les estamos diciendo tienes derecho a expresar tus sentimientos y tus emociones tienes derecho y te vamos a enseñar a ejercer esos derechos desde la asertividad entonces los chicos y las chicas inhibidos o los niños y niñas inhibidos de los que bueno como no dan lata no sabemos que están sufriendo en sus relaciones dicen hombre por fin y entonces aprenden pero rápidamente abrazan rápidamente el programa también con otra dificultad distinta los agresivos pero son programas educativos que van a todo el grupo me interesa toda la clase me interesan los que lo necesitan por defecto la inhibición la pasividad los que se lo tragan todo los que pueden ser susceptibles después de un cierto acoso de un cierto ensañamiento me interesan los agresivos que son los que no nos dejan dar clase claramente y me interesa el resto del grupo que ya son chicos y chicas o niños y niñas asertivos que se relacionan bien y a los que nunca les decimos muy bien así me gustan ves tú hablando la gente se entiende hay que reforzar a esa parte de la clase que es la mayoritaria y que muchas veces se siente idiota o imbécil aquí el que tiene el éxito el que triunfa el agresivo no el programa como tal va a todo el grupo clase y todo se beneficia eso es lo que nos sale en los resultados de la investigación ahora tanto el programa empezando desde infantil pasando por primaria y secundaria tiene las cuatro bases que les ha comentado Manuel Segura empezamos siempre trabajando lo cognitivo el aprender a pensar antes de actuar después nos metemos con la parte de desarrollo moral en secundaria y en primaria el segundo bloque es lo emocional porque son muy pequeños en infantil y en primaria entonces primero que se sienten que piensen se sientan en la silla de pensar y los ves ahí como haciendo un esfuerzo por pensar y sobre todo lo que vamos a trabajar es la parte de educación emocional y luego si trabajamos la parte moral y al final las habilidades sociales y cuando ya están en sexto ya si planteamos claramente algunas habilidades sociales con nombre y apellido que les ayuden a lo que viene en secundaria a pedir las cosas por favor a dar disculpas a demostrar agradecimiento a hacer un elogio a decir que no estoy de acuerdo todas esas son habilidades que ya al final en sexto ya proponemos y luego en secundaria ampliamos ampliamos tanto la parte emocional como la parte de las habilidades sociales entonces ¿cómo lo tenemos organizado? yo el powerpoint que traía pero ha habido un problema ahí con el ordenador no lo puedo enchufar entonces ya después les dejaré a Mónica mi powerpoint y que en un momento dado pues se les haga llegar a ustedes o se les fotocopie o lo que sea ¿no? del programa de infantil y primaria ¿qué es este? de relacionarnos bien son 15 lecciones son 15 unidades de la unidad 1 a la 4 es toda la parte de aprender a pensar antes de actuar entonces hay ejercicios que siempre combinan actividades muy parecidas al cole con actividades que una vez usadas pues para hacer un puzzle para buscar los dos dibujos que se parecen que son iguales etcétera etcétera esa misma herramienta después la usamos en lo interpersonal eso por un lado en ese primer bloque es donde están las preguntas mágicas para aprender a pensar que son la primera ¿qué tengo que hacer? que es para el pensamiento causal ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer este puzzle tengo que leer este problema tengo que hacer una redacción tengo que organizar mi fiesta de cumpleaños ¿qué tengo que hacer? pensamiento causal la segunda pregunta mágica es ¿de cuántas maneras puedo hacerlo? ¿o de cuántas maneras puedo decirlo más adelante? es la 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 del pensamiento alternativo la de la búsqueda de nuevas soluciones el niño la niña no solamente tiene que saber qué es lo que tiene que hacer sino ser capaz de pensar por sí mismo en diferentes opciones habrá algunas que son negativas no lo hago paso engaño habrá otras más neutrales pido ayuda y habrá otras en las que sí se muestran más autónomos pues se lo digo hablo con ella la invito a un a un caramelo a un a jugar con mis juguetes lo que sea pensamiento alternativo ¿de cuántas maneras? la tercera pregunta mágica es la compañera de esta anterior también porque siempre van como concatenadas la tercera pregunta mágica es ¿cuál es la mejor? hay que decidir puedo no hacerlo puedo hacerlo mal o puedo pedir ayuda y hacerlo bien entonces de esas ¿cuál es la mejor? pensamiento consecuencial valorar las consecuencias desde el principio esta pregunta además tiene una carga muy interesante que nos ayuda a la autorregulación emocional porque es cuando yo valoro ¿se lo digo o no se lo digo? ¿me he hecho llorar o no me he hecho llorar? o paso de esto y no me importa si el niño o la niña es capaz de pensar que de todas esas hay una que es mejor que otra porque me permite conseguir lo que yo quiero entonces estamos trabajando todo esto de la mediación verbal que les digo el pensar antes de actuar no solamente fríamente sino desde lo emocional y es cuando los ves que se aguantan las ganas y se ponen y es que el niño está pensando está pensando las consecuencias y está diciendo no, me aguanto porque así no voy a conseguir lo que yo quiero y luego la última pregunta es la de la auto evaluación ¿qué tal lo hice? no podemos trabajar la autonomía sino trabajamos al mismo tiempo la responsabilidad y que verifiquemos la distancia que hay entre lo que hemos pensado y lo que hemos hecho es un ejercicio muy importante también lo hacemos como adultos pero desde la infancia lo vamos a introducir yo pienso voy a ir a pedirle permiso a la maestra para que me deje ir al patio en este momento pienso esta es la mejor manera ahora que estamos cada uno trabajando esa es la mejor y después voy y no lo hago el propio niño la propia niña se tiene que dar cuenta entre lo que pensó y cómo lo ha hecho para que sea capaz de autorregular claro al principio imagínense cómo va la cosa no va muy bien pero es muy importante de entrada pensar y darme cuenta de que no he hecho lo que pensé hasta que cada vez se vayan aproximando cada vez más las dos pautas por eso la auto evaluación es muy importante desde el principio en el programa de infantil y primaria trabajamos la auto evaluación pero también la hetero evaluación entonces tenemos unas fichas yo he traído todo mi material por si alguien lo quiere ver de primaria está lleno de fichas de colores y eso hay unas fichas rojas y unas verdes cada niño y cada niña tiene una porque yo tengo que ser capaz de decirme a mí misma lo he hecho bien tarjeta verde cuando no tengo lo hacemos estilo Roma y sacan todos el dedito no lo hice mal porque pensé las cosas y luego no las hice así y mira estoy castigada ¿cómo lo he hecho? ¿qué tal lo hice? para abajo o se sacan la roja auto evaluación pero también creamos en el aula un espacio para la hetero evaluación es decir yo puedo juzgar tu trabajo no estamos acostumbrados a las críticas constructivas nos molestan enseguida ay ¿por qué me lo dices a mí? ¿por qué no se lo dices a ella? entonces se trabaja muchísimo el que yo sea capaz de argumentar por qué no estoy de acuerdo contigo o por qué creo que lo has hecho bien o por qué creo que lo has hecho mal evitando que bueno le saco siempre la ficha verde a mis amigas y la roja con las que no me llevo esta semana eso es lo que coordina el maestro o la maestra eso es una de las cosas muy importantes que trabajamos al principio de esta parte como no puedo hacerlo todo les voy a proponer un ejercicio en el que ustedes tendrán que prepararse internamente sus preguntas mágicas para poder hacerlo bien una cosa muy importante en las relaciones humanas es lo que decimos todo lo auditivo la comprensión eso de el viernes próximo no hay excursión ¿me están oyendo todos? si el viernes no hay excursión de acuerdo vale siempre llega alguno el viernes con el bocadillo y la mochila para irse de excursión tenemos poca atención auditiva por lo que él decía antes también porque nuestra sociedad es cada vez más visual entonces en esta primera parte con las preguntas mágicas hacemos un ejercicio de atención auditiva favorece la comprensión sin apoyatura ninguna visual es atender comprender realizar cierta acción y luego valorarla ¿no? eso es lo que les voy a proponer en el material hay unas listas que tenemos grabadas para claro porque yo ahora voy a leerlas y yo no los veo a ustedes y claro en el aula hay que grabarlas para echarle un ojo a los chiquillos y que lo hagan bien el ejercicio consiste en lo siguiente con preguntas mágicas sería ¿qué tienen que hacer? tienen que dar todos y todas una palmada firme segura que se oiga cuando oigan una palabra determinada que ahora les diré no vale hacer así o mirar para el compañero ¿de cuántas maneras puedo hacerlo? ¿puedo copiarme? ¿puedo no hacerlo? ¿o puedo pensar en la palabra y entonces estar con los ojos cerrados muy atenta ¡pam! y cuando oiga la palabra doy una palmada ¿cuál es la mejor? cada uno tendrá que elegir la mejor a la palabra que les voy a dar ¿están preparados y preparadas? la palabra clave es chaqueta entonces ¿qué tienen que hacer? tienen que dar una palmada y solo una con seguridad y firmeza que solo parezca como una persona cuando oigan la palabra chaqueta ahí muy bien lo que pasa que eso como todos los juegos yo diré ¿cuándo empezamos? y así a partir de ahí para los niños están grabadas con una voz muy monótona claro porque si yo digo pantalón chaqueta claro todo el mundo me da la palmada y no se graban así todas aburridas pantalón chaqueta y con una distancia suficiente para que quepa la palmada y se vuelva a oír la siguiente palabra ¿no? yo me voy a permitir el lujo de hacerlo un pelín más rápido para que no sea tan aburrida hasta ahora de la tarde y para terminar ah sí, sí no, cuando oigan la última palabra yo me quedaré totalmente en silencio entonces ahí sabe que ha acabado pero yo diré comenzamos ¿vale? y entonces no diré nada más y me quedaré en silencio y entonces ya ahí se ha acabado la dificultad en este caso es que ustedes me miran inevitablemente por eso no es una verdadera atención auditiva sino tiene un apoyo visual que cuando lo tenemos grabado en el aula no hay tutía y entonces los ves a todos ahí concentrados es fantástico bueno dar una palmada y solo una cuando oigamos la palabra chaqueta comenzamos chacal charco chaleco chaqueta camisa traje chaleco camisa chaleco 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 charco traje chacal charco chaqueta traje pantalón chaleco chaleco traje charco chaleco chaqueta chaleco camisa chacal chaqueta chaleco charco camisa chaqueta chacal chaleco chacal camisa charco chaqueta chaleco 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 En chaqueta. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos hacerlo? Entonces, ahí ustedes tendrían que pensar una manera que les parezca útil para decir, bueno, pues pienso, los niños me dicen, cerramos los ojos, estamos en silencio y pienso, todo menos chaqueta, todo menos chaqueta, todo menos chaqueta. Esa es una. Otros me dicen, señor, yo no pienso, yo miro para el otro. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor? Cada uno tiene que elegir la mejor, la mejor herramienta, la mejor manera para dar una palmada cuando oigan cualquier prenda de vestir, menos en chaqueta. Si se fijan ahora, el proceso es más complejo porque es atención, discriminación, sí y no, y entonces en unas daremos y en otras no. Vamos a ver qué tal ahora. ¿Están preparados y preparadas? Vamos. Chacal, charco, chaleco, chaqueta, traje, pantalón, chaleco, traje, charco, chaleco. Chaqueta, chaleco, camisa, chacal, chaqueta, chaleco, charco, chaqueta. Chacal, chaqueta, chacal, chaqueta, chacal, camisa, charco, chaqueta. Ahora, ¿ahora qué es? El dedito para arriba, para abajo, o como me dicen los míos, al medio, señor, al medio. Pero, ¿qué les ha pasado? Esta es la reflexión. Que ustedes realmente, claro, a esta hora del día y en fin, así deprisa y corriendo, no tienen las preguntas mágicas bien trabajadas. Eso es lo que les pasa. Entonces, la segunda, de cuántas maneras, y la tercera, elegir la mejor, realmente no lo hacemos. Nos confiamos en estrategias anteriores, y entonces dice, venga, va. En cambio, con los niños, ellos sí que hacen una reflexión más profunda, porque dicen, claro, no estaba atento, no estaba escuchando, me distraje. Y eso son las cosas de la autorregulación, del cambio que tienen que hacer. Pero me lo dicen ellos, no les digo, yo no los corrijo. Yo les digo, ¿qué tal lo han hecho? Cuarta pregunta mágica. Y entonces hablamos. No, pues yo no me fijé, pues yo no estaba, eso es lo que buscamos. Y eso que, bueno, yo he hecho con esto, lo hacemos con todo el programa, a medida que va avanzando. Es muy importante, yo me valoro, y no se pueden imaginar lo bonito que es cuando ellos mismos reconocen si han equivocado. Pero también cuando le dicen al otro compañero, es que no te fijaste, es que me miraste, te despistaste. Y ya les digo, siempre desde ese respeto, que nos cuesta mucho al principio, porque además se quiere enchivar. No, él se equivocó también, que se sienta él, porque yo los pongo de pie. Entonces se van sentando a medida que se van equivocando. Y claro, les fastidia porque ellos quieren hacerlo todo hasta el final. Sin embargo, conseguimos que al final ellos se sientan, porque es que lo que tienen que conseguir no lo están consiguiendo. Que es pensar antes de actuar y hacerlo bien. Bueno, esto es de la parte primera. Hay una segunda parte en primaria donde ya nos metemos con el mundo de las emociones. ¿Qué emociones y qué sentimientos trabajamos desde infantil hasta primaria? Aunque solamente se los nombro por no pasarme mucho del tiempo, ¿no? Trabajamos con los más pequeñitos las emociones básicas. La alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. Y ahí nos paramos. Miedo, alegría, tristeza, enfado y miedo. Que ustedes están con un grupo, aunque estén en primero o en infantil, que tú dices, no, no, puedo meter alguno más, para adelante. Nosotros siempre hacemos una propuesta de mínimo, no de máximo. Yo he tenido grupos, yo tengo este año un quinto en el que he tenido que meter el amor. Porque hablando con los niños, como él dijo antes, ¿cuántos tipos de amor hay? Empezaron a decirme, el amor de mi madre a nosotros, de nosotros entre hermanos, de mis padres y todos así, de los amigos. Entonces conocen distintos tipos, todos los tipos de amor los conocen bastante bien. Y me salta uno, ¿y hacer el amor? Y todo el mundo, ¡ah, hacer el amor! Todo el mundo colorado. Digo, no, hacer el amor no es un tipo de amor. Es una forma de expresar el cariño que se tienen las personas y todas. Sí, pero dijo, ¡hacer el amor! ¡Hacer el amor! Y todos como, ¿no? Ese rubor. Entonces yo con este grupo, con este quinto, estamos trabajando el amor, que como tal no aparece en el programa, ¿no? Para los que ya no son tan pequeñitos, además de la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo, incorporamos la vergüenza, porque es una emoción también que ellos sienten con mucha facilidad, y la sorpresa o el asombro. Y para los más mayores añadimos, además, el aburrimiento y el interés. El interés porque nos interesa, sobre todo con los de sexto, empezar a trabajar la motivación, la ilusión, viene la secundaria, qué siento, cómo... todo eso, ¿no? Ahora, el trabajo que hacemos con las emociones tiene como dos grandes momentos. Por un lado, hacemos la identificación de las emociones en mí. ¿Cómo expreso yo la alegría? ¿Qué cara pongo? ¿Cómo expreso el miedo? ¿Cómo expreso la tristeza, el enfado? ¿Tiene sonido la alegría? ¿Ustedes qué me dirían? ¿La alegría tiene sonido? ¿Cuál es el sonido de la alegría? Pero la risa es una palabra. ¿Cuál es el sonido, concretamente? ¿Un poquito más entusiasmado? Esa. Claro. ¿Y la tristeza? ¿La tristeza tiene sonido? ¿Cuál es el sonido de la tristeza? Muy bien. Entonces, los niños lo que hacen es tomar conciencia de cómo expresa cada uno de ellos, con su carita y con sus palabras, lo que sienten. Eso es lo primero. Tengo una niña, tenía una niña el año pasado, en un tercero, que me decía, yo no sé expresar, porque yo una de las cosas que hacemos, hacemos muchos ejercicios de poner caras y de expresar. Claro, es muy divertido, ¿no? Para ellos. Y el año pasado me dio por grabarlo. Le sacaba fotos por grupo. Entonces, venga, están puestos en grupitos de cuatro, foto de la alegría, foto de la tristeza. Y después las vemos y las analizamos. Bueno, pues, haciendo las fotos, esta niña me decía que ella no sabía expresar la alegría. Bueno, todo el mundo, ¿cómo lo va a hacer? Mira, mira cómo pongo yo la cara. Y todo el mundo poniéndole la cara y ella, no, no, yo no sé expresar la alegría. Bueno, pues, cuando la grabamos, cuando hicimos la foto, efectivamente salió así. En la cara alegre. La triste la hacía, el enfado la hacía, pero la alegría así. Cuando pusimos la foto y empezamos a analizar, claro, yo les decía, para poner esa cara que parece la cara nuestra, no de artistas exagerados, sino de verdad yo expreso así la alegría, pensaron en algo, en alguien. Entonces, muchos me decían, sí, pues me acordé de algo gracioso que me pasó esta mañana. Y entonces esta niña, que claro, tenía la cara así toda seria, digo, ¿y tú qué pensaste? Dice, yo pensé lo que me dicen siempre en mi casa, que es algo mal en la foto, que es mejor que no sonría. Por eso no sabía poner la cara de alegría, claro. Bueno, pues, eso es un trabajo que se hace, reconocimiento en mí. Pero al mismo tiempo, sin querer, estamos haciendo un reconocimiento en los otros. Porque yo veo la cara de mis compañeros y mis compañeras, cómo expresan la alegría, cómo expresan la tristeza, cómo expresan el enfado, el miedo. Y cuando los fotografiamos, pues todavía más, ¿no? ¿Para qué? Para que se den cuenta que todos y todas sentimos las mismas emociones y los sentimientos. Aunque no las expresemos exactamente igual. Por lo tanto, tenemos que aprender a mirar a la cara del otro. Todo lo que es comunicación no verbal. Eso por un lado, es un bloque muy importante de trabajo que hacemos. Recortamos fotos, les pedimos que traigan fotos suyas. Hacemos las expresiones, como les digo. En el material hay unas caras que expresan las emociones básicas. Y entonces, ellos las tienen que utilizar. Y están puestas en grande, en fin. Las fotocopiamos en grande, las coloreamos. Hay un ejercicio muy bonito que hacemos a veces por la mañana. Y hay otros profes que lo hacen por la tarde. Y es preguntarles, ¿hoy cómo nos sentimos? Yo a veces lo hago por la mañana al llegar, ¿no? Pueden estar enfadados porque han venido deprisa, no les ha dado tiempo de desayunar. Se pelearon con el hermano. Y otros compañeros míos lo hacen al final del día. ¿Cómo nos hemos sentido hoy en el cole? ¿Para qué hablen de los sentimientos? Los niños tienen bastante vida emocional, pero poco vocabulario. Entonces, eso hay que trabajarlo si queremos aprender a relacionarnos. Y el segundo gran momento, aparte de la identificación en mí y en los otros, es el buscarle una explicación a lo que sentimos. Que les cuesta un montón. ¿Por qué estás así? Porque sí. ¿Pero te pasó algo en el recreo? No. ¿Seguro? ¿No estás enfadado? ¿Qué no? No. Pues conseguimos, una de las cosas que busca el programa como objetivo es que yo no solamente te diga estoy enfadada, sino además te diga por qué estoy enfadada. Porque si no, no se da el siguiente paso que es resolver el enfado. Buscar soluciones a eso que sentimos. Así que, de esta manera, trabajamos lo cognitivo, digo lo que me pasa, cómo me siento, que es el pensamiento causal, le doy una explicación, busco soluciones, pensamiento alternativo y me pongo en el lugar del otro. Porque lo que siento yo también tengo que darme cuenta de lo que siente el otro. Y además pienso en las consecuencias de cómo yo me estoy comportando y cómo te afecta a ti. Entonces se van juntando. Los cuatro bloques de trabajo van formando como una especie de muñecas rusas. Pensar antes de actuar, lo emocional, pero todas están relacionadas. El tercer bloque en primaria es resolución de conflictos. Vamos a meternos en materia. Entonces partimos de las soluciones de los niños en problemas entre iguales. Un niño no me deja jugar en el recreo. Invitan a todos los de la clase a un cumpleaños menos a mí. Situaciones entre iguales en las que se va aplicando todo lo trabajado. Las preguntas mágicas, cómo nos sentimos, qué soluciones buscamos, etcétera, etcétera. Lo primero, cuando, claro, estamos entre la lección 8 y la 10. Ya llevamos a lo mejor, nosotros proponemos que el programa se trabaje una hora a la semana o dos medias horas. Claro, entonces empezamos en octubre, pues va cayendo por febrero, que estemos en este momento, o en marzo. El clima es tan sincero, tan agradable, que ellos te dicen sus soluciones y yo las apunto en la pizarra. Le parto la boca, o sea, de las soluciones habituales me enfado y le parto la boca o no. Y yo le apunto, me enfado y le parto la boca. Se lo digo a la maestra, se lo digo a la maestra. Me echo a llorar, lloro. Y luego hacemos votaciones. ¿Por qué elegimos esto como una buena solución? Y que ellos me expliquen, nos explican, por qué les funciona. Aunque muchas veces se dan cuenta que no les funciona. Pero es lo que decía él antes, tiene más impacto la explicación del igual. Nosotros utilizamos mucho el aprendizaje entre iguales, que lo que diga la seño, que al fin y al cabo es la seño. Y ellos nos dan muchas veces la respuesta políticamente correcta. No, no, hay que conseguir un clima en el que ellos me digan de verdad, pues sí, pues yo doy patadas y creo que es la mejor solución. ¿Vale? Para poder deconstruir, desglosar eso en elementos que el niño o la niña vea y que además sienta que no son eficaces ni son justos, que es la filosofía siempre del programa, ¿no? Entonces, partimos de sus soluciones. Cuando ya hemos hablado de ellas, entonces les proponemos que busquen nuevas soluciones. Pero son ellos los protagonistas siempre. Pensar en equipo cuáles son las nuevas soluciones para los mismos problemas de siempre. No son nuevos, no son problemas diferentes. Y después de cada una de las soluciones vamos a pensar las consecuencias. Entonces, para las consecuencias tenemos un concurso que causa furor, que el concurso se llama ¿Qué pasaría si…? Y hay que terminar la frase, ¿no? Entonces, son unas fichas también que están en el material, que se imprimen. Y nosotros recomendamos que unas se hagan en papel amarillo porque se supone que son las fáciles y las azules, que se supone que son difíciles. Y entonces, por equipo, tienen que trabajar por consenso. Solo puede hablar el portavoz. Les damos un tiempo. Entonces, por ejemplo, una ficha cualquiera. ¿Qué pasaría si le pego a alguien más fuerte que yo? Entonces, les digo, tiempo. Y los vengan. Porque tienen que elegir la consecuencia más correcta que está escrita en la parte de atrás de la ficha para que ganen la ficha, ¿no? Entonces, al mismo tiempo están trabajando en equipo, se escuchan, muestran desacuerdos, pero tienen que llegar a un consenso. Y al final el portavoz es el responsable de todo el trabajo en equipo. Y entonces es el que levanta la mano y entonces dice lo que sea. ¿Qué está bien? Gana la ficha. ¿Qué está mal? Hago rebote. Hacemos un rebote. Claro, para que toda la clase esté pensando, lo que estamos es potenciando el pensamiento consecuencial. Pensar de forma consecuencial, pero de forma divertida, de forma amena. Además, les damos a elegir entre amarillas y azules y ya se pueden imaginar, los más competitivos siempre quieren las azules, las azules, porque ya saben que son las difíciles. Y los no tan competitivos dicen, no, no, las fáciles, vamos a asegurar ganar puntos y tal. Es algo divertido. Cuando eso está más o menos consolidado, los niños llegan un momento en que te dicen, sí, pero nos hemos dado cuenta que casi todas las soluciones que elijamos tienen alguna consecuencia positiva y alguna que no siempre es tan positiva. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución mejor? La tercera pregunta, ¿cuál es la mejor? Es la más difícil de contestar. Y entonces, cuando llegamos a la parte moral en infantil y en primaria, y es cuando les damos unos criterios claros para elegir cuál es la mejor. Y son los siguientes, la mejor solución es primero la solución que es segura, que no es peligrosa, en la que ni me hago daño yo ni hago daño al otro, para que descarten toda la violencia física de entrada, por ejemplo. Entonces, una solución es la mejor cuando es segura y no es peligrosa. Bueno, eso es una unidad completa de trabajo, con fichas, también por consenso. Ellos tienen que contar anécdotas de su vida en las que hicieron algo que fue seguro o fue peligroso para que se den cuenta del concepto, no solamente que sea algo abstracto, sino algo vivenciado. Y te cuentan, pues eso, que se encerraron en el cuarto, que jugaron con fuego, etc. El segundo criterio, la eficacia. Una solución es la mejor cuando sirve, les decimos a los niños y a las niñas. Sirve quiere decir que no provocamos otro problema mayor al elegir esa solución, sino que con esa solución se acaba el problema. Sirve también quiere decir que la solución es posible llevarla a la práctica. No una cosa imaginaria que digo, ojalá venga, no sé quién, Pokémon o Doraemon. No, tiene que ser posible, no imaginaria. Y una solución sirve si además la puedo realizar yo, por mí misma, con mis medios, como niña, como niña. Entonces, ¿qué pasa? Que la mejor solución no es siempre decírselo a la maestra o al maestro. Esa tiene que quedar en un segundo lugar. Porque yo tengo que ser capaz de buscar una solución que sirva, que la pueda realizar yo misma y que con ella se acabe el problema. Entonces, yo me siento más responsable y más protagonista de lo que estoy haciendo o de lo que estoy intentando resolver con el otro. Que no quita que sea una gran solución decírselo a la maestra. Siempre será una gran solución, pero no siempre será la mejor. Ese es el mensaje final en el programa. Tercer criterio, la justicia. Una solución es la mejor cuando es justa. Pero sabiendo que en infantil están en el estadio 1 y entonces es mejor que se lo hayamos dicho claramente nosotros lo que está bien y lo que está mal. Y en el resto de la primaria es un diente por diente, ojo por ojo. Entonces, ¿tú me invitaste a tu cumpleaños? Es justo, yo te invito al mío. ¿Tú no me invitaste al tuyo? No te invito al mío. Y es justo. Claro, a nosotros nos choca un pelín, pero para los niños eso está claro. Para los de sexto ya podemos ir metiéndole otros elementos porque a ellos ya les importa el grupo. Quieren tener amigos, quieren salir ya en pandilla. Algunos ya tienen esa experiencia, los padres les dejan de vez en cuando, aunque sea ir al cine. Entonces ya podemos meter esa idea del deseo de ser aceptado. Pero si no, nos quedamos con el estadio 2. Hacerle al otro lo que el otro me hace a mí. Tú te portas bien, yo me porto bien. Tú no te portas bien, yo me porto bien contigo. Y para los más mayores, esto no lo trabajamos ni en infantil ni hasta el ciclo superior de primaria, quinto y sexto. El cuarto criterio es la empatía. La mejor solución es aquella que produce sentimientos agradables en mí y en el otro. Claro, y como la empatía, según Piaget, hasta los ocho años no empieza, la capacidad de ponernos en el lugar del otro a trabajar realmente, de hecho es una cualidad de la secundaria, de la adolescencia, pues este criterio solo lo recomendamos para los niños y las niñas de quinto y sexto. Entonces, una buena solución, la mejor solución es aquella en la que al final tú y yo nos sentimos bien. Esa es la idea. Nos sentimos bien internamente como personas. Entonces, ¿cuál es la mejor? La segura, la eficaz, la que sirve, la justa y la que nos hace sentir al final a las dos partes bien, que aquello se ha arreglado de verdad. Eso sería el final del programa en primaria. En secundaria son más mayores y entonces, en secundaria lo que hacemos es, dividimos en los tres grandes bloques, el aprender a pensar por un lado, desarrollo moral por otro y al final habilidades sociales y educación emocional. En qué nos centramos más en el aprender a pensar son seis unidades, cada una protagonista de cada una de las habilidades cognitivas. Una para el pensamiento causal, otra para el alternativo, otra para el consecuencial, otra para la perspectiva, otra para el medio esfín y una sexta que ya enfoca hacia lo que viene, que es el tema de las prioridades y los valores. Mis prioridades, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más me importa? Y entonces, eso da pie a los dilemas morales, que son historias que vienen en el material este, todo lo secundario está aquí, en este. Entonces, aquí viene primero lo cognitivo, son ejercicios siempre de trabajo en equipo, en pequeños grupos, también combinando siempre la parte individual y luego puestas en común. Por eso es tan importante todo el tema del respeto, del turno de la palabra, etcétera, etcétera. El segundo bloque, como les decía, son los dilemas morales, son historias. Aquí está, esto es un manual para el docente, igual que el de primaria. Entonces, están bien pautados para que yo en un momento dado les cuente una historia y digo, si tú estuvieras en el lugar del protagonista, harías A o B, no les doy más opciones, para que se posicionen. Si tu abuelo que acaba de salir de un infarto y ha sido toda la vida un gran fumador y un gran bebedor de buenos puros habanos y de un chupito, y tú eres su nieto más querido, te dice, como ahora ya estoy bien, tráeme una copita de ron de ese que tiene escondido tu padre en el armario y un purito. Si ese fuera tu abuelo, ¿tú se lo darías a tu abuelo sí o no? Entonces, lo que ocurre es lo que él contaba. Unos te dicen que sí, otros te dicen que no, entonces organizamos grupos. Y se trata de que argumenten por qué defienden ese sí y ese no. Claro, no se van a poner de acuerdo. Lo que más nos cuesta en secundarias es que comprendan que no es un debate en el que intentan convencerlos del sí a los del no o viceversa, sino que se trata de exponer por qué yo pienso sí y por qué el otro piensa no. Y tratar de enriquecernos de esa diferencia sin llegar a ningún acuerdo. Pues hay gente que dice que sí porque es mi abuelo y lo quiere un montón y se porta bien conmigo, y entonces tú ves su razonamiento moral, que puede estar en el estadio 2. O te dice, pues no, porque es mi responsabilidad que siga cuidándose que acaba de salir de la UBI y lo quiere un montón y quiero que esté un montón de años conmigo. Entonces a mí me dijeron mis padres y el médico, oye, échale unos a tu abuelo y no le des nada, y yo doy mi palabra. Y como yo doy mi palabra, yo cumplo con mi palabra. Entonces esa es la riqueza que tiene el dilema moral, sin que intenten convencérselos unos a los otros. Lo que suele pasar es que se enriquecen de los argumentos de unos y de otros, y aunque nunca estén defendiendo siempre el sí o siempre el no, empiezan a crecer en los estadios morales en los que están. Si estaban en el estadio 2, porque imagínense que me dice uno, pues sí, yo se lo doy porque si no me quita la paga. Y el abuelo siempre me da una paga, entonces me pide el ron y el tabaco, se lo doy porque tengo miedo a que me lo quiten. Él se porta bien conmigo, yo me porto bien con él. Eso es lo que él quiere, eso se lo doy. Ahora, si ese alumno después dice no, ¿qué se espera de mí como un buen nieto o una buena nieta? Que cuide al abuelo, que lo entretenga, que le dé ánimo, para que no fume, no beba, pues si eso es lo que se espera de mí, yo voy a hacer eso. Entonces, ese chico o esa chica está aportando un argumento del estadio 3 y toda la clase lo está oyendo. Y entonces, para el siguiente dilema, alguno se queda siempre con la coplilla y dice contra, es que es importante lo que los demás esperan de mí o es importante si yo me he comprometido. Y entonces van, poquito a poco, creciendo en los distintos dilemas morales. Y el último son las habilidades sociales. Trabajamos en secundaria un total de 18 habilidades sociales. Unas para el primer ciclo y otras distintas para el segundo ciclo de eso. Y al final metemos la parte de educación emocional. Entonces, la parte de educación emocional va, nosotros sobre todo la proponemos para o cuarto de ESO o primero de bachillerato. Y como es una parte tan importante en la adolescencia, ha crecido y ha terminado siendo otro programita que es este. Educar las emociones y los sentimientos. Pero nosotros solo lo recomendamos cuando el alumnado ya ha hecho este. Para profundizar de verdad. Porque claro, aquí trabajamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, los celos, el enamoramiento, la envidia, el orgullo. Entonces, claro, tiene que haberse creado un clima de grupo y tener lo otro mínimamente bien trabajado. Lo cognitivo, lo moral y ciertas habilidades sociales. Para que de verdad entrar y que eso quede del todo consolidado. Y más que les contaré esta tarde, pero de eso va el programa en secundaria. El de secundaria nosotros recontamos una hora siempre a la semana, normalmente en tutoría. Y hacerlo pensando que no hay que ser psicólogo, ni pedagogos, ni psicopedagogos. La mayor parte del profesorado que aplica a estos programas es gente que tiene ganas de mejorar el clima del aula y llevarse mejor con sus alumnos y sus alumnas. Y que sabe que aplicando esto, con mucho cariño y con bastante paciencia, termina después explicando mejor las matemáticas, la lengua o la historia. Pero sobre todo porque los está ayudando y cree que su labor es de desarrollar a la persona que hay en cada uno de ellos. Y nada, muchas gracias. Vamos a comer.